Ahora sí, con ustedes, Eclipse ¡Eclipse! ¡Esto! ¡Esta voz! Toda una vida junto a ti, toda mi vida pensando en ti Donde tú vayas yo miré, si te alejas me asegure Si te vas me dejará llorando de mi soledad Solo tu amor me puede dar un poco de felicidad ¡Más fuerte! Si te vas me dejará llorando de mi soledad Solo tu amor me puede dar ¡Vuelta la bachaca, mamá! ¡Y juega, 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 juega! ¿Y dónde están las manos? ¡Arriba! ¡Ven, ven! ¡Y eso! ¡Río! ¡Vamos a estarlo! Este gran amor que te ofrezco nunca más nadie lo hará Mira cómo estoy sufriendo, yo no sé qué más me puedo hacer Si te vas me dejará llorando de mi soledad Solo tu amor me puede dar un poco de felicidad Solo tu amor me puede dar un poco de felicidad Si te vas me dejará llorando de mi soledad Solo tu amor me puede dar un poco de felicidad ¡Vamos a estarlo! ¡Vamos a estarlo! Si te vas me dejará llorando de mi soledad Solo tu amor me puede dar un poco de felicidad Si te vas me dejará llorando de mi soledad Si te vas me dejará llorando de mi soledad Solo tu amor me puede dar un poco de felicidad Solo tu amor me puede dar un poco de felicidad ¡Vamos a estarlo! ¡Vamos a estarlo! ¡Vamos a estarlo! ¡Gracias! Eh, eh, Eva Eh, eh, eh Mira a patra, a patra, a patra Arriba, arriba Arriba, arriba Y arriba Nostalgia 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 No sabes que es de amor ¡Eclipses! ¡Ruigo! ¡Umbia, umbia, umbia! ¡Tú me encuentres, Eclipses! ¡Gúbete! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ruigo! ¡Ruigo! ¡Más fuerza, más fuerza! ¡Márcate ese pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos a todo! Me miras y te sillas No sabes que se mola Resionaste el amor Que un día te metí ¡Más fuerte! ¿Cómo pude enamorarme Sabiendo que jugaba De amor tan sincero Que un día te metí ¡Ruigo! ¿Y dónde están las manos? ¡Muévete! ¡Eh! ¡Y arriba esas manos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Arriba las manos! ¡Vamos a estar a todo el mundo! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Vamos a tanto! Yo no quiero más sufrir por tu culpa traicionera Tú sabes que por ti te cruzé mi hogar No estar que este amor yo siento en mi vida No estar que este amor por haberte perdido Yo no quiero más sufrir por tu culpa traicionera Tú sabes que por ti te cruzé mi hogar No estar que este amor yo siento en mi vida No estar que este amor por haberte perdido ¡Vuelas, eh! ¡Eh! 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 ¡Rigazunda! ¡Vale! ¡Eh! ¡Salud, salud! ¿Dónde están los bachilleros? ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡ Si te vas, no pienses en volver Si te vas, no pienses en regresar Y ya me di, llorando cuando partí Deje atrás, un mundo lleno de amor En esta noche, mis amigos quiero brindar Solo por ella, que la perdí La bachaca, la palma Y la palma, y la palma, y la palma salió La palma salió, la palma salió ¡Cumbia! ¡Vamos a estarlo! Si te vas, no pienses en volver Si te vas, no pienses en regresar Y ya me di, llorando cuando partí Deje atrás, un mundo lleno de amor En esta noche, mis amigos quiero brindar Solo por ella, que la perdí ¡Cantamos! Con un vaso de cerveza, o esta copa de licor Tataré de olvidarla, trataré de no ¡Más fuerte! Con un vaso de cerveza, o esta copa de licor Tataré de olvidarla, trataré de... ¡Las manos arriba! Con un vaso de cerveza, o esta copa de licor Tataré de olvidarla, trataré de no llorar Con un vaso de cerveza, o esta copa de licor Tataré de olvidarla Tú y te las palmas, la huachaca ¡Eso! Y nos besan las manos arriba Las palmas arriba ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Grasadoros, no ríos! ¡Vané! ¡Ey! Y las palmas, las palmas, las palmas Arriba, y arriba 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 Si te marcha ¡Se te marcha! ¡Chi pasa! ¡Seguro que esta noche! ¡Que! Te corto la armena ¡No! E kimse Gumbia 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 con el eclipse Arriba, y arriba Arriba, y arriba Y donde están las manos, palmas arriba Las manos arriba, las palmas arriba Las manos arriba, las manos arriba Rájate Dice Si tú te vas a amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo Tanto tiempo buscadito Todo el tiempo te ha amado Y ahora me quieres dejar Y que te he fallado Dime que yo he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Las manos arriba Mira, palmas arriba Le cantamos a la pareja Tanto insistes en irte Pues lárgate Atestumale esta pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Atestumale esta pena Ahora ya me das pena Cumbia 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 con eclipse Eso Con las manos arriba Las manos arriba que suene, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, las manos arriba Rafa de Jena Dice Si tú me descansamos, te corto las venas Si tú me descansamos, prefiero morirme Tanto tiempo, tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora ven quién es dejado ¿En quién te he fallado? Dime que yo he bañado Algo le ha faltado Dime, dime por qué Quieres marchar Le cantamos a la pareja La cruziste en irte, pues lárgate Antes tú me dio esta pena Ahora ya me das pena La cruziste en irte, pues lárgate Antes tú me dio esta pena Ahora ya me das pena Tanto quiere marcharte Pues márchate Ya no te quiero Nooo Eso Eso ¡Bien! Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, las manos arriba, arriba, arriba Regresa, 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 regresa mi amor, Eclipse Regresa, 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 Quiero que regrese mi amor Que sufriendo estoy por tu amor Otro día más sin verte Prefiero mejor la muerte Otro día más sin verte No lloro por quererte Si te quiero yo tenerte Tenerte hasta la muerte Tenerte hasta la muerte Otro día más sin verte Quiero que regrese mi amor Que sufriendo estoy por tu amor Otro día más sin verte Prefiero mejor la muerte Y no dejan las manos arriba Palmas arriba, las manos arriba Palmas arriba, las manos arriba Otro día más sin verte Sufrir y lloro por quererte Si te quiero yo tenerte Tenerte hasta la muerte Tenerte hasta la muerte Salud, salud ¿Dónde están los bachilleros? Una cervecita ¡Ey! 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 Y la palma, la palma, la palma, la palma Arriba, y arriba, las manos arriba Arriba, arriba, arriba En escenario los novios del año De la década Eso sí, ¿eh? Junto a sus padrinos Y sus maridas Sus esposas, Eduardo Él se equivoca, ché El que tiene boca se equivoca, ¿no es cierto? A ver, van a ver, un beso nunca visto Aquí en la huachaca Como le costuma el señor de Clipsy Eso sí, ¿ah? A ver Ahí está Don Antonio A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el invitado más alegre? A ver Vamos arriba con esas manos, ¿eh? A ver, vamos a ver a la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres El beso, el beso, el beso, el beso Bueno, ese beso medio, medio suave, ¿ah? A ver, creo que... A ver, de nuevo Que controlen los padrinos Si no ellos se van a besar, ¿ah? A la cuenta de tres Ahora sí A la una A las dos Y a las tres Y a las tres Fuerte los aplausos Y este tema, con cariño El anillo El anillo El anillo El anillo El anillo ¡Arriba esas manos! ¡Y juega, 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 juega! Y desde su cremolía ¡Ey, Cris, eh! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Tome las manos arriba, todo arriba la palma! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Vamos, andamos! Quiero regalarte esta, niñito, solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, borrándome tu amor Quiero regalarte esta, niñito, solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, borrándome tu amor ¡Vamos, andamos! Solo por favor, solo para ti, canto esta canción Solo por favor, solo para ti, que viva los novios ¡Que viva, las vivas! ¡Que viva, las vivas! ¡Para vos, para vos! ¡Ey, Cris, eh! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Con las manos arriba, todo el mundo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No lo pierdas nunca, este, niñito, te lo hice con amor! ¡Creo que lo lleves siempre en tu mano, borrándome tu amor! ¡Ey, ey, ey! ¡Solo por favor, solo para ti, canto esta canción! ¡Ay, qué tal! ¡Solo por favor, solo para ti! ¡Que viva, los padrinos! ¡Que viva, las madrinas! ¡Que viva, las madrinas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sube, sube, sube! ¡Vámonos! ¡Solo por favor, solo para ti, canto esta canción! ¡Solo por favor, solo para ti! Con las manos arriba todo el mundo Y la palma, la palma, la palma Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Quiero contarte A ver, ¿qué pasó, Eduardo? Hace muchos años ¿Qué pasó? Al corazón de Antonio Eso sí Llegó una ladrona ¡Una ladrona! Llamada Janet Eso es cierto, ¿ah? Les robó el corazón ¡Se lo robó! Bueno, tuvieron sus hijos Se enamoraron ¡Ahora un cruzadito, un cruzadito! Sírvanse, sírvanse Que sea en buena hora Sí, sí, sí Muchas bendiciones con tu cariño Te decía, Chino Eso sí Hasta que Doña Janet Antonio lo llevó al altar Y se casaron Y se casaron Y el hombre todas las noches canta ¡Esta canción, eh! La ladrona La ladrona ¡La ladrona! ¡La ladrona! La ladrona La ladrona Antonio, un poquín, que no se déjalo de llenar. ¡Vamos a entrar! Yo no sé qué voy a seguir, yo no sé a dónde iré. Nada atrás la vida sin mí, sé que me voy a todo mi amor. ¡Más fuerte! Yo no puedo seguir así, pensando solo en ti. Si tú robaste mi corazón, ya no te vies conmigo. ¡Eso! Ya no puedo seguir así, pensando en tu querer. Si tú robaste mi corazón, ¿dónde está la palma? ¡Abreza! ¡Mírame con la palma esa vida! ¡Ya diga! ¡Ya diga esa ladrita! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡A verle cátalo con Antonio Dolce Amir! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer. Y tú robaste mi corazón, ya no te vies conmigo. ¡Más fuerte! Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer. Y tú robaste mi corazón, ya no te vies conmigo. ¡Eso! ¡Que suenan las palmas todos! ¡Ey! 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 ¡Aaah! Ya no puedo seguir así, pensando solo en ti, robaste mi corazón, ya no sigues conmigo. Ya no puedo seguir así, pensando que tú me amas, robaste mi corazón. ¡Dónde te las palmas arriba! ¡Mira, deja las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Venga! Mi amigo Nanito, Nano, Sensei. ¡Vamos todos! ¡Vamos cantando! Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer, tú robaste mi corazón, ya no sigues conmigo. Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer, tú robaste mi corazón, ya no sigues conmigo. ¡Las palmas arriba! 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 ¡Las palmas arriba Ya no fue, las palmas se brindan Fuerte los aplausos Los aplausos fuertisimos ¿Y esto qué dice? Así, vamos, tron ¡Fuerte! Ya lo sabes Esta noche no es borracho Hasta quedarnos con el remate ¡Fuerte! ¡Viva! ¡Santo! ¡Fuerte! 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 Así es Borracho y loco del amanecer Chupiendo, llorando por una mujer Cada que la pienso me pongo a ver ¡Fuerte! Así es Borracho y loco del amanecer sufriendo, llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo Esto se hizo pa' que cante, pa' que ríe y baile y salte Hoy me voy a emborachar, que da lo otro dedé Esto se hizo pa' que cante, pa' que ríe y baile y salte Hoy me voy a emborachar, que da lo otro dedé ¿Dónde está la Huachaca? Arriba, 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 arriba Eso A ver los novios por el tiktok ¡Vuelve! ¡Viste! Es así, así es Bonaccio, bien loco, es del amanecer Sufriendo, llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a beber Es así, así es Bonaccio, bien loco, es del amanecer Sufriendo, llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo Esto se hizo pa' que cante, pa' que ríe y baile y salte Hoy me voy a emborachar, que da lo otro dedé Esto se hizo pa' que cante, pa' que ríe y baile y salte Hoy me voy a emborachar, que da lo otro dedé Arriba Arriba Abrrrrrrrr Hey Y dónde están las manos?…Ariba, arriba, arriba Jugoto no levanta Hey Los aplausos fuertísimos A ver si puedo bailar esto. Y dice, así, maestro. Y donde están las manos arriba todo el mundo. Ahora tienes corazón, ahora que tienes su dueña. Mi papá son... ¡Hueva a ser! Están ganando las madrinas. ¡Fue un poquito! No se dejan los madrinas. ¡Sapate, sapate, sapate, sapate! ¡Toda sin pimienta! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Ahí está el río, ¿no? ¡Juancito Manzanera! ¡Gran amigo! ¡Vamos a bañalos! ¡No vas a entiendas! Están ganando los padrinos. ¡Vamos a bañalos! ¡Ala! ¡Rai, mayuta, risa! ¡Echinkipu! ¡Pacoite, chinkichikuní! ¡Ay, ay, ay! ¡Ura, mayuta, risa! ¡Echinkipu! ¡Pacoite, chinkichikuní! ¡Dice! Ahora que haré sin corazón, ahora que tienes su dueña. ¡Más fuerte! Ahora que haré sin corazón, ahora que tienes su dueña. Ahora que eres sin corazón Ahora que tienes su dueña Ahora que eres sin corazón Ahora que tienes su ¿Pensaste, creíste? ¿Pensaste, creíste? ¿Pensaste, creíste? Dice, ya que te hiciste Te lo diré ¿Por qué carajo se te dejé? Si yo te amaba con ilusión Yo te quería con lo pasado Ya que te hiciste Te lo diré ¿Por qué carajo se te dejé? Si yo te amaba con ilusión Yo te quería con lo pasado Quizá te creíste Quizá te creíste Quizá te creíste que yo te iba a robar Dijiste seguro que no me dejara Quizá te creíste burlarte de mi amor De pronto me llamas que vuelvas fuerte Quizás te creíste que yo te iba a robar Dijiste seguro que no me dejara Quizás te creíste burlarte de mi amor De pronto me llamas que vuelvas a juntar Raza el tacón Pensaste, creíste Pensaste, creíste que yo te iba a robar Dijiste seguro que no me dejara Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto me llamas que vuelvas a juntar Ay, celosa Celosa, celosa, celosa La más celosa de la Huachaca Ay, ay, ay Vamos a paseando, vamos a paseando Vamos a paseando El más celoso de la Huachaca Esa Rompe tu bota Rompe el tacón Rompe zapato Rompe zapato Rompe zapato Dice Me celaste con tu hermana Ay, palomita Me celaste con tu prima Ay, mi vivita Me celaste con tu hermana Ay, palomita Me celaste con tu prima Tú eres celosa Tú eres celosa Yo también celoso Tú eres coqueta Y yo muy chonero Tú eres celosa Yo también celoso Tú eres coqueta Y yo muy chonero Rompe zapato Tú eres celosa Tú eres celosa Yo también celoso Tú eres coqueta Y yo muy chonero Tú eres celosa Yo también celoso Tú eres coqueta Y yo muy chonero Rompe zapato Más fuerza, más fuerza Más fuerza Zapateadito Zapateadito Salud Fuerte los zapatos Fuerte los zapatos Los aplausos bendísimos Para ustedes señores Para todo cariño ¿Y esto qué dice? Así Vamos a ver ¡Ecribible! ¡Ecribible! ¡Vive! ¡Vive dónde están las manos Amerika! ¡Arrío! Pensaron que ya me fui Y llegó El original El único No hay más No hay más ¡Marín! ¡Durce! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos a bailar, nos bailamos! ¡Vamos a bailar, nos bailamos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Ven, ven! ¡Cóbrame, hiciera! ¡Vamos a darlo fuerte! No me puedes dejar Tú eres mi vida Tú eres mi razón Para seguirme No te puedes marchar Te amo, mi amor Tú eres la mujer Que siempre es ¡Visa! Si alguna vez Te quisiste Si alguna vez Muy fuerte, muy fuerte Por favor No me te quede Y ya muy bien ¡Que viva los novios! Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva ¡Viva, que viva, 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 que No me puedes fijar, tú eres mi vida Tú eres mi brazo para seguir bien No te puedes marchar, te amo ni grita Tú eres la mujer que siempre se quita Si alguna vez me quisiste, si alguna vez fui fuerte de ti No, por favor, no me te quiesa muy bien ¿Dónde están las palmas? ¡Pero besan las palmas arriba! ¡Que suenen las manos de arriba, de arriba, de arriba! ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos a todos! Si alguna vez me quisiste, si alguna vez disfruté de ti, no por favor, no me deje, te hice daño, perdóname. Pido a dejar las palmas arriba, las manos arriba, las palmas arriba, las manos arriba a todo el mundo. Pido a dejar las palmas arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba a todo el mundo. A ver, ¿quién tiene un amor de contrabando? Vamos arriba. Un amor que no lo muestra. ¡Eso sí! Lo dejó en casa. ¡Tú lo trajo! Amor de contrabando. ¡Muévete! ¡Eh! Amor de contrabando. ¡Muévete! ¡Eh! Eclipse. ¡Y no deje a las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Libertamos las manos! ¡Y rueda, y rueda, y rueda, y rueda, y rueda, y rueda, y rueda, cadera, cintura, cadera. ¡Beto! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Vamos a tanto! ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado. ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo. ¡Más fuerte! ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía. En vano yo espero. Mi gajos de tu amor. ¿Cómo dijo? En vano yo espero. Mi gajos de tu amor. ¡Arriba las manos! ¡Y no le dan las palmas arriba! ¡La mano se abrió! ¡Las palmas arriba todo el mundo! ¡Eh! 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 ¡Eso! Este amor es de contrabando que hace morar. Tú me dices que me quieres, piensa en mi piel. Tu amor es de contrabando, lo puedo explicar. Si nos vemos escondidas, tú lo sabes muy bien. ¡Que te enamore contrabando lo achaca! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eso sí! ¡Eh! ¿Y dónde están las manos arriba? ¡Eh! 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 ¡Vamos a Zep тайano! ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero migajes de tu amor En vano yo espero migajes de tu amor Arriba la palma Este amor de contrabando me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en él Tu amor es de contrabando, lo puedo explicar Si nos vemos escondidas, no deja las palmas arriba ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Faila, baila, 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 baila! ¡Faila, baila, baila! ¡Eso! ¿Cómo puedes explicar? Si nos vemos escondidas ¿Dónde está las palmas? ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Rido! Ahí está Winston Doña Irma Este tema que nace del fondo de mi corazón ¡Eso! En tu hijo ¡En tu hijo! ¡En tu hijo! ¡En tu hijo! Estaré yo ¡Eclipse! ¡En tu hijo! ¡Río! ¡Río! ¡Río Nace! ¡Aya, ya, ya! ¡Eso! ¡Eso! Cuando yo me muera, no quiero que estés triste, quiero que se acuerde lo mucho que brinda más. ¡Más fuerte! Abrázame fuerte, no quiero verte llorar, no es una despedida, simplemente llorar. ¡Vamos a estar más fuerte! Si algún día me quisiste, me amaste, tita mía, quiero que tú eres amigo, amiguito tan querido. Y cuando te sientas sola, abrázame muy fuerte, cuando quieras verme, darte las palmas de arriba. ¡Ira, palma! ¡Ira, palma! ¡Ira, palma! ¡Ira, palmas arriba todo el mundo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¿Dónde está la gran provincia, Roma? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a estar! ¡El pasito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos andando! Cuando yo me muera, no quiero que estés triste, quiero que recuerdes lo mucho que no soy. Abrázame fuerte, no quiero verte llorar, no es una despedida, simplemente llorar. ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! Si algún día me quisiste, te amaste, vida mía, quiero que cuides a mí, amiguito tan querido. Y cuando te sientas sola, abrázame muy fuerte, cuando quieras verme, me viene a estar yo. ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! Y cuando te sientas sola, abrázame muy fuerte Cuando quieras verme, te llena estar yo Adolfo, se agarra, se quiere esposa ¡Falace! ¡Ey! ¡Falace! ¡Falace! Y la fama, la fama, la fama Más arriba